bienvenidos pequeños gamers a un episodio más de runescape como les fue en la exp weekend si me lo preguntan a mí a mí me fue pésimo puesto que estuve ausente desde el viernes sábado y llegué ya domingo en la casi tarde noche tuvimos un streaming de hecho este un fuerte saludo a todos aquellos que nos acompañaron que afortunadamente si fueron este bastantes personas y bueno pues no llegué a ningún 99 para nada me quedé muy pero muy abajo y eso es porque llegué ya demasiado cansado espero que ustedes me comenten obviamente en la cajilla de comentarios cómo les fue a ustedes cuántos niveles 99 subieron y si no les subieron a nivel 99 hasta qué nivel llegaron porque por ejemplo tengo unos amigos que bueno más viendo un amigo que está en el clan o bueno mi friend chat que subió de nivel 60 hasta 90 casi tres skills 4 si no mal recuerdo y yo creo que eso es invertirle bastante o echarle muchas ganas pegarle bastante también un fuerte saludo a rey ni que si no mal recuerdo hicieron una competencia en el clan para ver cuan en su clan perdón que es de royal crown también saludos a los de royal crown este donde pues iban a tener una como competencia que el que tuviera mayor este cantidad de experiencia durante la expi week en le iban a dar un premio bueno pues rey me resultó que arrasó considerablemente a todo su clan este con casi 100 millones de experiencia imagínense en esos tres días que casi cuatro de expi week pero bueno sin más detalles y esperando obviamente que me comenten sus 99 vayamos a las noticias que la verdad es que no son muchas lo más nuevo que se incorporó fue lo que ese nuevo minijuego que es este ya está y hasta se me olvidó cómo se llama muerta foco se llama de de match y es obviamente un minijuego de seguro para pv y obviamente con el intento de querer mejorar lo que es el pvp pero bueno es la verdad es que hay que preguntarle a todas las personas que juegan pvp si les interesó ese juego en mi particularmente yo no he entrado pero he visto a las recompensas no vamos a ver el juego en sí ya yo creo que juntaré algunos compañeros y nos meteremos a jugarlo y ya yo creo que era un vídeo pero hablando de recompensas podemos venir a edsville a hablar con manry view shop y él nos va a mostrar hasta ahora todo lo que se junta en bounty hunter y dead match son puntos los que juntamos la de bounty hunter y desde match point pero este ahorita lo que tenemos aquí son de match point por lo que vemos en wilders slayer room smart room punch ancient teleport yo creo que estas son las más importantes algunos títulos este comida y hablando de jeer tenemos superior rock shell que creo que es de nivel ya 60 70 no no estoy muy seguro por favor si saben ustedes por favor coméntenlo porque creo que no puedo yo checar este aquí las cosas es supreme hunter en nuevos este globes y si solamente nuevos globes y obviamente todo esto es desbloqueado mediante el minijuego de match donde podemos encontrar este minijuego o en donde se juega bueno pues seguro ustedes lo han visto pasar cada que vienen de edsville hacia el gran intercambio o el gran exchange está está este iconito que es el pvp pvp hatch o el nido y bueno pues las recompensas pues varían y dependiendo de cuántas quizás llevado es un juego de al menos 10 minutos el que jale o bueno más bien el que llega a 50 aquí es el que gana te dan y mismo comida solamente llevas tu armadura es 6 hay muchísimas recompensas que dentro del pues como ahorita lo estamos viendo así como también en modos de juego o bueno más bien dentro del mismo minijuego este hay como unos bus que te pueden ayudar a mejorar este tus kills fuera de eso no se hizo nada más mal de hecho miren hay bastante bastante gente aquí podemos ver el simbord no que acabo de hacer le dije que sí pero no quiero diablos no traje ni siquiera armadura por favor donde me salgo este voy al banco voy al banco ya no quiero jugar ok bueno pues de momento pues ya estuvimos ahí viendo la verdad es que me metí ahí erróneamente este aquí está el banco el player el área de banda son diez minutos bueno nueve casi casi no te hacen nada al principio del juego y eso está perfectamente ahora otra de las cosas que fueron incorporadas en el juego fue este lo que es un nuevo modo en nomad lg quest que es el modo de har en har mode con nuevas recompensas pero estas son nada más capas ahora para poder hacer este otro de los jueces que se llama tail of nomad van a necesitar obviamente haber terminado nomad lg y todas las que venían detrás de ella y finalmente algo muy interesante y que particularmente a mí me gustó fue el nuevo punch que incorporaron que es el punch bueno pues el punch es este de aquí esto que tenemos acá con un punch en el cual podemos poner las bones que tenemos así como en los toques pero también se han incorporado lo que son los chimes que era de las islas esto también los river points pero también podemos poner bastantes cosas aquí lo tenemos por ejemplo están este los toku los taiju los ectotokens del texi este los slayer points el run spain pones jadinkos de un jona rin de distracción en diversión bueno pues aquí también los tenemos y de mini games pues hay bastantes cosas que ya todo lo podemos ver en este lugar así es que por favor comenten de cómo les fue si les gustó si no les gustó y nos vemos en la que sigue un fuerte saludo de todo de todas maneras a todos aquellos que nos han estado siguiendo y yo me voy a quedar aquí tratando de ver si puedo matar algo para entenderle más o menos hasta la próxima y